Los 6 mejores productos tecnológicos, descubre por qué la tablet Honor es uno de ellos. Estoy muy contenta con mi nueva tablet Samsung Galaxy Tab A8. Tiene una pantalla de 10.5 pulgadas que es perfecta para ver películas y series. Además, cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, lo que me permite tener todas mis aplicaciones y archivos importantes a mano. Me gusta que tenga Wi-Fi integrado, así puedo navegar en Internet donde sea que esté. Y lo mejor de todo es que viene con la versión española de Android 12, lo que hace la navegación del dispositivo mucho más fácil e intuitiva. Definitivamente, esta tablet es una excelente opción para cualquier persona en busca de una buena experiencia informática. Recientemente adquirí la Teclast P25T Tablet y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La pantalla de 10.1 pulgadas es nítida y brillante, lo que hace que ver películas y programas de televisión sea una experiencia agradable. Con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, puedo descargar todas mis aplicaciones favoritas sin preocuparme por quedas sin espacio. Además, la batería de larga duración y la conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 hacen que sea fácil trabajar desde cualquier lugar. También aprecio el sistema de reconocimiento facial, lo que hace que sea fácil y seguro desbloquear mi tablet. En general, recomendaría esta tablet a cualquiera que busque una opción de calidad y asequible. Estoy muy contento con mi nueva Teclast M40 Pro Tablet Android 12. La pantalla es impresionante, con una resolución FHD de 1920 multiplicado por 1200. Además, la velocidad es increíble gracias a su procesador Opta-Core de 2 GHz y 8 GB de RAM. La conectividad 4G y 5G Wi-Fi son muy útiles para trabajar sobre la marcha, y la batería dura todo el día. También me encanta su diseño de metal, que le da un aspecto muy elegante. Sin duda, recomendaría esta tableta a cualquier persona que busque una experiencia de usuario de alta calidad. Estoy radiante con mi nueva Chubi Tablet 13 iPad Max. No solo su diseño es elegante en el color negro, sino que su fluidez es asombrosa gracias a la CPU 2.4 GHz Octa-Core 6 nm. Además, la pantalla 2 Kelvin IPS de 10.36 suma a mi experiencia visual con su nitidez. La capacidad de almacenamiento de 128 GB es suficiente para mi uso diario, y la batería de 7000 mAh con QC 3.0 me permite usarla todo el día sin preocuparme por cargarla. Estoy encantado. Acabo de comprar la Xiaomi Redmi Pad Tablet y estoy fascinado con su desempeño. La pantalla de 90 Hz es increíblemente fluida, y los colores son muy vivos y nítidos. La batería de 8000 mAh me ha durado todo el día sin necesidad de cargarla. Además, cuenta con una gran capacidad de almacenamiento interno de 128 GB es perfecta para trabajar o para entretenimiento, ya que me permite ver películas y series con una calidad excelente. Sin duda, recomendaría esta tablet a cualquier persona que esté buscando un dispositivo de alta calidad y rendimiento. La tableta Lenovo M10 FHD Plus es impresionante. La pantalla de 10.3 Full HD barra IPS es realmente vívida, y la computadora de pantalla táctil es muy receptiva. La batería dura todo el día, y los 4 GB de RAM proporcionan una velocidad satisfactoria. La memoria se puede ampliar hasta 256 GB, lo que es una gran ventaja. Tiene una funda sólida, pero aún así es fácil de manejar. La conexión con Wi-Fi y Bluetooth es fluida y rápida. En general, estoy muy satisfecho con mi compra de la Lenovo M10 FHD Plus. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.